Esta canción de Brian Adams brilla para algunos con todo mi afecto dedicado a Indo que le robaron una cámara a la Weonau Les presento al último Samurai Miren esta cosa De muy buen humor arrancamos Ahora que estamos concentrados y metidos en materia en el programa hoy es una fecha importante para nosotros porque cumplimos el término de la primera temporada de Terra de Gurú completamos los primeros tres meses vamos a estar ¿Qué pasó ahora? Cuéntenle, cuéntenle el chiste por favor ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? Bueno, tuvimos la suerte de tuitear el partido de ¿Quién jugó hoy día? ¿Jugó al obrío? Ya Ya, ponte serio Ah, ya Resulta Resulta que Ya A ver, ¿qué? Gracias Gracias, muy amable Pero es de plástico, compadre No puedo irse en vaso de plástico ¿Qué hacemos con esto, por favor? Todo me permiso Pero no importa, aprovechaste lavar el traje Ya no lo puedo asistir Vi Alemania El 4-1 con Grecia Contra los Grecios Contra los Grecios Como decía un periodista ¿Con quién juega Alemania? Contra los Grecios Música Ese es muy tonto Está con los guantes Con razón Te dejó a tu mujer ahuegonado Mira la canción Mira, yo llevo mi vida Al micrófono Ese es el seguito del éxito Todos hablan así ¿Cómo están ustedes? ¿Está? Y después los investigáis Y tienen 400 hijos Y después Vaya el camarín Y se ven a los palos O sea ¿A raíz de qué te estoy diciendo esto? No tengo idea No de los palos que te mandaste tú Sino porque ya saliste de eso Ya te trataste Pero yo empiezo a ver Los entrenadores Máximo sabe En él van a dar una frase ¿Cómo estuve? Toma Si no quiero hablar de boca Si boca no existe Si son muy malos Que es que hay muy malos Compadre Si lo que pasa es que Estos otros arrugaron Hasta el viejo de San Paoli Que anda todo el día así Se quedó parado En el crepúsculo O pensando en la mina Que se quedó para allá Porque el viejo Esto es muy claro Que nunca Ese viejo estaba virgen Sacaba la ropa Pero tenía ni uno Y estaba virgen ¿Quién se iba a meter Con San Paoli Y pato Y en una moto? Al arco Dos Dos alquero Dos alquero Ya Me parece Titín Y Benedetto Estos son los reporteros De Fox Son los que llevan El maletín negro Entonces se van Con el maletín negro Dicen Señor ¿Quiere que hablemos De sus jugadores bien? Bueno Este lo puedo vender Este lo puedo vender Ya Échate 50 mil ahí Y yo guarde Están con las dos maletas Negras ahí Por este lado Pondríamos Echar para casa Pero está sin físico Aldo Pues si eso De eso Está Pero si se corcheteó Ya Entonces cuando se pega Un pico Y se le sale Cuando se pega Un pico Estoy como Milton Cuando se le pega Cuando se le pega Un pique Se le ha salido Un peo Entonces tampoco llega Porque se le ha salido Un corchete Entonces tampoco llega Y ponemos Detrás del arco Detrás del arco De boca Al chispa Bueno Tiene un brillo No Para que le hinche Al arqueo Matrix Matrix Enfocame 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 Eso O queréis que Estéis trabajando Con un guarelo El pelado Silvano Puede ser Más malo Y Osvaldo Se va Pero por qué Si es que El pelado Silvano Se le irá A los guales Pegándose Cabezazo En el palo Se ve Y así Y así No habla Es un ente Entonces si Te hace así Voy a tener que Hola Te soy el hijo De Don Rubén También No habla A ti no te voy a mirar Porque me da Y susto Igual que El Junior Fernández O sea No me gustan Los giles Tan feos Claro que El otro es más Ordinario Oye que te reís Buda No sé En esta Bustón del fútbol Es súper entretenida Porque tenés que aguantar Acá Ordinario Es una actividad Pero Me quiere Y además Dirigir la palabra A Junior Fernández Que más ordinario De un flato De mortaela Que espanto Y además Va a llegar A Alemania Va a tener que Ir a un computador Meter y meterse En el computador Para ir a Semina De Santiago Porque a quien Te vas a pinchar vos A quien Si no te va a dejar Entrar en un restaurante Ya Y te estoy Todavía no te he dicho Todas las cosas Que te quiero decir Porque mi esencia No la he perdido Te equivocaste Peleo yo con pescados grandes Borro Te quedo así No soy de este porte Te metiste Con mi mamá Y se no te lo aguanto Ya anda a cortarte La uña Y le darte los dientes Ahora tengo que hablar De Colo Juelo Ya Pero dame Mira Te hago una pregunta ¿Tiene O'Higgins Individualmente mejores jugadores Que Unión? Vecchio y Pero sí Vecchio y Mauro Díaz Vecchio Vecchio juega mucho Vecchio juega mucho Bueno La cuestión es que Unión Quedó en semifinales Bien por O'Higgins Y tú dijiste Saltémonos al clásico Porque el partido de ayer Entre Colo Colo Y la u Tanda comercial Ya Vamos al corte Y Se había metido en un libro Muy malo No y acá tengo A propósito de bélico Imagínate Es que se había metido Muy largo Lo de la unión Muy largo Era una marraquita De este porte Muy largo La panadería Yo nunca había Te llamas Era una panadería Ya ya Puta Silencio los acreedores Se están acosando Silencio ¿Quién es Foro? Puta no me llamé Que no me llamé Sí Salud Bien Ahora señores Telespectadores De Terra de Gurú Vamos a seguir hablando De un tema Tremendamente importante Que yo creo Que uno se mejora Hasta el cáncer Con este tema Vamos a seguir hablando De la unión Dale La ironía La ironía La ironía No Momento 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 Vamos a pasar Al superclásico Vamos a pasar Al superclásico Así es que Puede despertar Don Eduardo Ya O sea Yo tengo respeto Por los buenos jugadores De fútbol Y Luz Pérez Fue un buen jugador De fútbol Y se ve un niño educado Un niño digo yo Porque soy mayor Y Como me dice Este otro viejo Viejo fracasado Y me sacó la madre ¿Ah? Pituquito ¿Ah? Pituquito Estudiaste a los padres franceses ¿Ah? ¿Qué querés? Pituquito ¿Ah? ¿Estás estudiando ¿Estás estudiando Para ser diplomático? ¿Ah? ¿O O O ¿Querís trabajar En la corte de la Haya? O sea Tú veis La diferencia Entre Pepe Rojas Marcelo Díaz Y Héctor Rotequico Y te voy a contar Más Miles Miles De Twitter Que fuiste El peor Y el más cobarde Y además Te defendí Adivina Porque yo doy El gurú de oro Al mejor Y el bokemono Al peor Y seguida Quien le di el premio El bokemono Me lo di yo Yo me lo di Para no perjudicarte Rubio Sí Toda la gente Estaba viendo Buena pinta Toda la gente Ordaca Ya vuelve a una unión El concepto Porque la unión es para Tranquilizar la cuestión La unión es para La unión es como una morfina O como un de merol Tú sabes que yo tomé De merol ¿Cuál fue? Está enojado No ¿Por qué? Por lo de la unión No, pero compadre Pero Eduardo A ver Hincha De unión española He sido todo amiga Comentarista hace 25 años Pero tengo tan clara Tan claro lo que es mi pega Que jamás Jamás voy a contaminar Un comentario Por una cuestión de afecto De ansiedad Hacia un jugador Mis críticas son futbolísticas Eso es Siempre lo he hecho así Separo Separo la agua ¿Y por qué te gusta la unión? Porque es un gran equipo Una gran institución No, pero tú Tienes pasado Mira, ¿sabes lo que pasa? Cristóbal Colón ¿Tiene algo que ver contigo? Sí, es familiar Es familiar No es mío ¿Sí? No es broma Después te voy a explicar por qué No es broma No es decir Las pastillas Y puta gente Y todo aquello No Cristóbal Colón Está emparentado con mi familia ¿Cómo es el rito de la unión? Ya Vamos a las preguntas Pero ¿cómo es el rito de la unión? No, no, no Ya Vamos a las preguntas ¡Paraquete con la lluvia! ¡Paraquete con la lluvia! ¡Paraquete! ¡Paraquete! El himno es la canción de Miguel Bosés El cuchillo que le entra a la mantequilla ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa canción? ¿Mala? No Eduardo, volviendo a lo de Colo-Colo Fíjate que este Colo-Colo O este Colo-Colo Del cual tú creciste Sí, hermano Ya Vamos a las preguntas del gurú Pero Marco Ya Pero no te pechanguí Sigue hablando Pero sigue hablando No ¿Puedo tómate la pastilla? No, ya ¿Sabes qué? Mira Sigue hablando Voy a aprovechar Pero mira Yo estoy en la playa Yo estoy en la playa Y piensa que estoy en Zunga Como Cruz Johnson Ya, dale Como Milton Estoy como Milton Caco ¿Qué suena? Hay un... ¿No? Ah, ya El general manager de Colo-Colo Que no es futbolista Tiene un representante Y los jugadores que llegan a Colo-Colo Son los representados De Mariano Castor Esa es la figura Esa fue la figura Es porque se apanaron Colo-Colo, compadre Esa fue la figura Lo que pasa es que no te gusta mojarte ¿Perdón? Me tengo que mojar yo nomás Por tanto, lo de Colo-Colo es realmente grave Y eso ha redundado, Eduardo Que no hay claridad en la cancha No se sabe Jaime Pizarro en este momento está guardando silencio No, no, yo te pregunté por Jaime Pizarro Yo te pregunté por el corcho ¿Y no es el mismo? No Es como va a saltar un banco contigo Nos pillan un mes antes O sea, antes de saltar el banco Nos vamos presos Pero yo pensé que era vox populi Yo pensé que era inteligente No, vox populi era ¿Durás? ¿Cómo se llama? ¿Muñoz? Carlito Muñoz ¿Muñoz? No le digáis Carlito Dile Carlos Ito Soy Ito Me da un tecito Me da un pancito O sea Carlito Ya Yo estaba casado con hijos sabía lo que tenía que pagar la luz Luis Pérez debe ser el técnico de Colo Colo o hay que buscar un DT en el extranjero yo creo que hay varias personas que deben querer venir a Colo Colo por ejemplo el primero es Cristiano Ronaldo le deben haber dicho que las payas son súper bonitas que no hay contaminación que el Ferrari debe abandonar el descuevo que no hay ningún hoyo entonces debe estar lo único que debe querer es venir a jugar por Colo Colo y Pep Guardiola debe querer venir como entrenador ayudante Iniesta y Chávez están medio aburridos en el Barcelona ¿ya? pienso que hay que dejar a Luis Pérez pero de ayudante a Pep Guardiola ¿ya? como tú y como yo que no nos quiere nadie hasta Fumanchu viaja a Londres Ho Chi Minh viene llegando con Messi estuvo con Messi estuvo con Messi Brad Pot estuvo en la India pero en terapia creo nos trajo hasta un Buda o sea nosotros somos los tipos más infelices y desgraciados ¿ya? pero al mismo tiempo Dios nos va a premiar Marco Arroyo y reciba vamos vamos ¿cómo lo hacemos? Dios nos va a premiar porque somos lejos los mejores vamos a ver ¿cómo vais a rezar así? ¿tú eres católico? ateo porque vos sos comunista ¿no? no, no, yo creo en Dios ¿vos sos ateo? creo en Dios Dios para ti es la caminada de viejo no no la miro no la miráis con los ojos no ya ya rodilla reza ya reza bueno, me voy en la rodilla mira, escucha, escucha bueno, capaz que el humorista te devuelva la cámara ¿de qué fue esa música? oye, ¿por qué te echaron de la tercera? si te han echado de la tercera a ver, perdón pasa que la memoria de Eduardo es frágil eso fue el año 96 tenéis intereses 96 cuando yo trabajaba con Eduardo Bombalet en Radio Nacional tuve que optar o seguía en la tercera o me quedaba en Radio Nacional entonces, la memoria es frágil ahora ya, ahora ya ¿te acuerdas? no ¿cómo no? ¿para qué optaste estar conmigo? en ese momento tendríamos porque gané el billetón creo que te la conté a ti cuando te rajaste con una billeta aunque es la única vez que te he puesto con algo de billete está bien que estés mal pagado pero si me hay que invitar invita a una cuestión buena mira, aquí están todos guatones yo nunca había visto camarógrafos más guatones que acá ¿está? 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 y quiero dos entradas? una para mi hijo y otra para mí ¡ya! ¿qué las consiguió? llegó en cinco minutos al hotel donde estaba yo ¡tonto de street! me dijo hay un tonto dale con temor ya le expliqué lo de temor ¡ay! ya empieza y fome eso ¡ay! ¡mala! y se dice que quiero reafectado siempre que estoy contento ¡a la fin! ¡pum! ¡a la cabo! ¡la realidad! ¡ayuda! ¡ra! 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 ¡unión! ¡unión! ¡es! ¡la verdad! día lunes feriado pero mira la senta ordinaria que tengo mira ¿está en cámara? estudié en los padres franceses en los tenis cargos yo estudié en un liceo fiscal ¿dónde? donde llegaron los primeros ladrones de auto y los primeros que fumaban cuetes ¿en serio? ¿sí? después se pasaron a tu colegio ¡sí! ya nos vamos amigos que estén muy bien chau 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 chilenos chau chilenos y que te devuelvan la cámara chau chau a nueva ooooh chau 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 la calle street 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 ¡Gracias! ¡Gracias!